Y has plantado un zurullo descomunal Y ahora nadie se lo puedes mostrar Posesiona los con el insta Batería, 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 baja Batería, 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 baja Batería, 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 baja Batería, 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 baja Y has mirado hacia arriba y ya conoces tu ciudad Pero andas perdido y no sabes dónde estás A ver si te encuentras sin el puto Google Maps Batería, 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 baja Batería, 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 baja Batería, 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 baja Patea, patea, patea